mete al centro, va al punto penal la busca por atrás, al arco que brazo, gol de Roncaglia gol la terminan rechazando va a un largo, corre ahora Maxi mira, buena pelota para Carboneiro va Carboneiro buscando el empate, Carboneiro gol irá Piovi contra García va Piovi allí va Piovi gol va Piovi